22 de agosto Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55, 6 Ni sí, ni no Hay personas que tienen el don de escabullirse cada vez que tienen que tomar una posición en un asunto, dar una opinión, tomar una decisión. Piensan que así pueden preservar su independencia, haciéndose pasar como personas neutrales. En su defensa, sabrán cómo invocar la prudencia, el camino del medio, para evitar involucrarse y tomar riesgos. Lo que pudiera parecer una actitud sabia en muchos asuntos de la vida humana, es la peor locura en lo que respecta a la salvación eterna. No decidirse solo hace ver que asumimos el mayor riesgo. Amigo, ¿cuál será tu elección? ¿Por quién tomarás una posición? El que no está conmigo está en mi contra, dijo Jesús. Ten en cuenta que, en lo que respecta a la cruz donde murió el Hijo de Dios, no hay neutralidad posible. Ni sí, ni no. En realidad, es un no. Para establecer una relación vital entre Jesús y el hombre pecador, es necesario decir sí a la invitación y al ofrecimiento de su gracia. ¿No quieres decir sí a Dios? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!